Las jornadas han sido exitosas, es excelente que le traigan a toda la comunidad este tipo de productos a precios que oye que podamos llegar ya que la economía actualmente está un poco difícil para todos. Felicito a la jornada, a las personas que están incluyendo a la amiga Chepa que es una de las pilares de esta jornada, incluyendo a toda la comunidad de Miraflores, la comuna que han traído esto pues para las personas y que todos podamos comprar. Eso viene de ya de Tucanía, Estado de Mérida, estos productores bueno enlazaron con nosotros aquí en la dirección de organización social y bueno se viene haciendo el trabajo. Esta es la tercera jornada que se viene haciendo en la comuna de Miraflores a través de la mesa agroalimentaria. Los productos al ciudadano aquí en la comuna de Miraflores a precios justos pues del campo a las manos directamente del pueblo sin intermediario, eliminando ese bachaqueo. El beneficio lo está recibiendo la comunidad por medio del coronel Márquez, ministro de la vicepresidencia de la república, el coronel Tapia y el mayor Figueroa que somos con los que estamos trabajando. Si no hay mucha gente que de verdad no tiene para comprar un kilo de plátano en 2.000 bolívares, 3.000 bolívares no tiene, aquí está en 550, ¿me entiendes? El cambur está en 1.000 bolívares, aquí está en 250. Este camión va a estar en diferentes sitios. ¿Cuál es la obligación de nosotros? Comunicarle a la gente a dónde va a estar. Esta semana está aquí, la otra semana está en catedral, la otra semana va a estar en la pastora y así vamos, es rotativo. Gracias.